¡Qué tranza, Doc! Vi que hace poco le tiró paro al Peter Parker y quería saber si podía hacerme el paro que todos olvidaran que me puse de mala copa en Navidad y le reventé una caguama en la cabeza al tío Benito por los terrenos de la abuela. ¿Qué pedo? ¿Jala o no jala? Claro, Spider Cholo. Haremos que todo el mundo olvide el 2021. ¡No mames, Doc! ¡Yo no dije eso! Déjame de manipular el hechizo. ¡No! ¡Doc! ¡Que te calles! O el compadre que gana dos mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguama. ¿Le pasó la falsa o la vacía? La vacía. Ya está. Sí, este, vamos a ponerle la vacuna, señor presidente. Y en noticias de hoy, se prohíben las mascotas en los alimentos, por supuesta red de sustancias ilícitas que ellos mismos distribuían. Es polvo de donas, es polvo de donas. Dame un segundito y te digo si es o no es. Ahorita vemos qué pedo. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Y en otras noticias, llegó el frío ártico a México. Así que ya saben, mañana, chaquetón pa'l frío. ¿Qué pasa perros? ¿Qué pasa capos? ¡Claro que sí! El día de hoy decidí salir a iniciar un nuevo negocio y nemen, está haciendo un frío de la burger. Casi tan frío como el corazón de tu ex, ¿eh? ¡No! ¡No, amigos, no! Nemen, 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 acaba de pasar tremendo apagón de luz en todo el país. Y nemen, así no podré pagar con tarjeta. Me rehúso a pagar con efectivo, esto es muy anticuado. Pero vaya que estuvo perro, ¿eh? ¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! Lo más importante es la familia. Lo que está haciendo Diego Ruzarín es, ¿es bueno o es malo? ¿De qué estás hablando? O sea, literalmente, me, o sea, que, que, y eso, güey, ¿es bueno o es malo? ¿Antojo de una Coca-Cola de la tiendita del bicho, doctor? No, Coca-Cola. Agua. ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! Diga, no a Coca-Cola y suuuu al agua! La máquina, doctor García, es campeón de la primera división después de 23 años, 5 meses y 23 días. Todos saben mi, mi salida de, del Barcelona hace unos días, donde, donde sinceramente fue, fue muy duro, porque son, eh, muchos años. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete luz verde. No me considero el tiktok, yo, la verdad, me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un arti- Hay múltiples realidades, Peter. Esta es la tierra de la dimensión 616, yo soy de la 833. Perdón, ¿dices que es un multiverso? No inventes, ¿eres Spider Cholo? Necesito de su ayuda, homies Debemos hacer que el 2022 sea el mejor año de la vida de todos los que están viendo este video